¿Qué es la solicitud de visado de régimen comunitario? Desglosamos ahora un poquito más detenidamente el tema de los visados de régimen comunitario y de la entrada sin visado. En el caso de que sea necesaria la solicitud de este visado de régimen comunitario, el familiar del comunitario se dirigirá al consulado de España en su país de origen y realizará esta solicitud. El procedimiento es relativamente sencillo, puesto que se tratará o el consulado le va a exigir que presente una solicitud documentada con documentos que acrediten su condición de familiar de comunitario, que puede ser los certificados de nacimiento, los certificados de matrimonio. Tendrá que igualmente acreditar su identidad a través del pasaporte, tendrá que presentar un modelo de solicitud, no tendrá que presentar tasas, este tipo de visados no llevan tasa. Necesariamente también tendrá que justificar que su familiar tiene intención de reagruparle. Esto normalmente se hace a través de un acta de manifestaciones que realiza el ciudadano español en una notaría en España y que le envía a su familiar. Tendrá que acreditar que el ciudadano español vive o comunitario vive en España a través del certificado de empadronamiento. Y en el caso de que naturalmente tendrá que demostrar que es la identidad con una fotocopia de su cónyuge o de su familiar comunitario con una copia de su DNI o de su certificado de NIE. Y en el caso de, como decíamos anteriormente, ascendientes o en el caso de hijos o menores de los hijos del comunitario o de su familiar que ya tienen cumplidos los 21 años, habrá que acreditar a través de documentos que existe esa dependencia económica. Esto será lo que habrá que presentar en el consulado y el consulado, si todo lo ve correcto, resolverá a través de la emisión de ese pasaporte con el cual el ciudadano extranjero o familiar de un comunitario realizará su entrada en España y una vez en España iniciará todo el proceso para obtener la tarjeta. En el caso de que el ciudadano extranjero no requiera visado, como decíamos antes, por ejemplo, un argentino, un ciudadano americano, etc. En estos casos deberá, no irá al consulado, puesto que el consulado no le va a dar ningún visado. Ahora bien, en estos casos estos ciudadanos tendrán que venir a España portando esta misma documentación al objeto de que si es requerido en frontera por la autoridad policial competente en nuestra frontera en España pues pueda acreditar que el objeto de la entrada es para venir aquí a reunirse o que acompaña a un ciudadano español o comunitario. Estos en principio a grandes rasgos serían los dos supuestos de fundamentales cuando el ciudadano extranjero, el familiar del ciudadano español o comunitario no se encuentra en España. Si se encuentra en España directamente tendrá que solicitar esta tarjeta comunitaria de la que hablaremos, empezaremos ahora a hablar en los siguientes vídeos.